Música Hola amigos No es Byte, no Que estoy viendo que hay gente poniendo Es Byte, ¿verdad? Jaja, es troleo ¿Troleador cara? No No es troleador cara He perdido la cuenta de Fornite, tío Me río por no llorar, pero llevo Llevo dos horas intentando arreglarlo ¿Vale? Es duro, la verdad es duro No sé qué coño ha pasado, ¿vale? Ahora os contaré un poco Sinceramente El 99,9% De las skins me da igual O sea A ver, me compré Me hace muchas veces porque me compré skins Para hacer vídeos que no me ha dado tiempo a hacer Porque tarda un montón y a lo mejor ya nunca Como voy a tener las skins Lo que más me duele es el robot Mi robot, tío Si no consigo la cuenta de nuevo Todavía hay alguna posibilidad Pero he puesto el título porque lo veo Lo veo negro Pero si no vuelvo a conseguir la cuenta, tío Ah, fuck A ver He estado hablando con Salgado Y él ha dicho que a lo mejor Podría comprarme una cuenta Que tenga la skin del robot Le cambio el nombre, le cambio la contraseña ¿Sabes? Me pongo el nombre Como si no hubiera pasado nada ¿Sabes? Puedo Realmente puedo intentar hacer eso Pero No sé No sé La verdad es que es una puta mierda A ver Ya fuera música triste y todo eso Tampoco quiero hacer aquí el show Pero lo he hecho igual Me he ido a meter esta mañana en la cuenta Sí, pero roba Es tu cuenta ¿Sabes? Tú usa la tuya Me he ido a meter esta mañana Para empezar a grabar vídeos y eso He metido mi cuenta Y Y no O sea, he puesto mis datos Y me ponía que no existía Y yo como Como que no existía Entonces he pensado que era el launcher Del launcher de Big Games Empecé Y me he metido en Google Y le he puesto en Google los datos Y me ponía que tu cuenta no existe No sé qué, no sé cuánto No son datos válidos He mandado un correo al soporte Y no me han respondido todavía O sea, no sé Que Entonces he dicho A ver Primero que he pensado Me han hackeado Hay algún puto loco por ahí Que como soy famoso Se querrá que en mi cuenta Es muy especial o lo que sea Y ha ido aquí a Se han ido por mi cuenta No es mi No No porque si fuera eso Yo pondría mi correo Y al poner la contraseña Me pondría La contraseña no es válida ¿Sabéis? Porque la contraseña estaría mal Porque la habrían cambiado Pero no es eso Gracias Gach Ahora agradezco a todos chicos Agradezco a todos Regalo mi cuenta No uso el Fortnite Tendrías la Galaxy Y hartas skins Gach No te rayes No quiero la cuenta de nadie No soy demasiado buena gente No hace falta Y entonces yo me he metido O sea Eso Que me pondría Que me lío Me pondría Algo así como La contraseña no es correcta O el usuario no es correcto ¿Sabes? Me pondría algo así No me pondría La cuenta no existe Entonces luego he dicho Vale, no me han hackeado Lo que ha pasado es que me han baneado Habría motivo para banearme Vamos a ser sinceros No tengo ningún correo de Epic Games Ni de nadie En ninguna de las 200 cuentas de correo Que yo tengo Las he mirado todas O sea No me han baneado Porque cuando te banean Te mandan un correo O te deshabilitan la cuenta Y luego otra cosa Ni siquiera tiene que ver Solo con Fornite Porque lo que no tengo acceso Es mi cuenta de Epic Games Es decir No tengo nada de lo que tengo En mi cuenta de Epic Games Que yo tenía Pues todos los juegos Que tenía Todos los juegos que han ido saliendo gratis Que yo me he pillado Tenía El Overcooked Más juegos que hemos jugado nosotros En grupo O sea Todo eso Todos los juegos Toda la cuenta de Epic Games Entera Es como que no existe No es hackeado No es borrado Por O sea No es baneado No sé por qué coño Ha desaparecido Y lo más raro de todo Esta cuenta Esta es la cuenta secundaria Que yo no la he usado en la vida Esta es la del código Por eso se llama Como el código Menos mal Menos mal Que estaba el código En otra cuenta Porque si no También habría perdido El código de creador Y eso ya sí que es drama Porque es literalmente Mi trabajo ¿Sabéis? Ya es dinero Pero bueno Me meto aquí Mierda No se ve Mirad ahí abajo Me cago en mi puta madre La cámara en medio Siempre Me cago en Mirad Miguelillo URL En línea Hace 30 minutos ¿Qué? ¿Cómo? No tiene sentido No tiene sentido Ninguno Diréis Hackeado Hackeado ¿No? ¿Ha sido un hacker? Que no ha sido un hacker Que entonces me pondría Que la contraseña está mal ¿No? O tendría algún correo Tendría algún correo De Epic Games De se ha cambiado Tu contraseña O petición para cambiar La contraseña ¿Sabéis lo que quiero decir? Habría alguna informa Habría algo Cuando te hackean Tú lo sabes Te enteras O porque ves algún correo raro O porque te intentas Meter a tu cuenta Y no la tienes Pero es que no es eso Es que me intento Meter a mi cuenta Y no existe Pero aquí me ponen Que estaba hace 30 minutos En línea A mí me pone Hace dos años Ah no Dos días Robalo Te pone hace dos días No entiendo Nada No entiendo nada Tío Entonces bueno Pues Hasta próximo aviso Si consigo hablar Con alguien de Epic Games Si me veo muy desesperado A lo mejor le pido ayuda A Hiper No sé Ya pensando a lo loco Hiper no A ver Hiper conoce gente En Epic Games Pero Que no es técnico ¿Sabes? Pero bueno No sé Ya veré Que coño hago A Hiper Porque Hiper Gijas de contact ¿Sabes? Seguro que él Conoce gente Pero vamos Que él conoce La gente De relaciones públicas Y eso No conoce La gente De soporte No sé Yo mantengo Igualmente voy a grabar Porque el grind No para O sea O sea Pierde mi cuenta Me duele Pero me suena Tengo que grabar Falta una semana Para que termine la temporada O sea Aquí el tren No para Pero bueno Da igual El caso es que Si no consigo Nada O sea Ya veré Que coño hago ¿Vale? Pero bueno Eso Lo que estaba diciendo Me mantengo Soy el puto Desgraciado De los fallos O se me rompe La cámara O no me falla El ordenador O no me captura El OBS O siempre me están pasando Mierdas Todo el rato Tío O sea Todo el puto rato Me están pasando Gilipolleces Todo el rato Soy un desgraciado O no va bien Las donaciones O se rompe No sé qué O no enciende El ordenador O se equivocan Del gráfico Y tengo que cambiarlo He ido a encender El ventilador Porque estoy hasta Los huevos Del puto calor De mierda Y el ventilador Hace ahora Es nuevo Tiene este verano Y suena Hoy Hoy también Se ha roto O las gafas Las gafas Las tengo pegadas Con puto fiso Tengo las gafas Pegadas con fiso Y fui A la óptica Hace medio mes Más Y me dijeron Si En 10 días Tienes una patilla nueva Chúpame los huevos Soy un desgraciado Que putada En verdad Lo tienes bulleadísimo Una pregunta En tu otro PC nuevo No tendrás la cuenta A H Y o algo Pues en verdad Oyal A lo recuperes Mi propuesta Que te digo Sigue a H Y también te digo GH GH No tiene nada que ver Porque yo En principio pensaba Que era culpa Del launcher Del ordenador Entonces digo Vale pues en vez De meterme en el launcher De Epic Games Me meto en Google Y en Google Que es Google Que no Que da igual En que ordenador te metas Me salía lo mismo Así que A chupar A chupar A chupar navitos Esta mañana Me ha llegado Un cacharro Que me he comprado Que no lo puedo enseñar Porque si muevo la cámara Me va a ver loco Que es como una especie De De un USB Salen cuatro Vale Y eso Va como Enganchado a la mesa Con un tornillo Y así Tengo ahí El cam link Que es lo que hace Que la cámara Se vea en el PC Y no lo tengo en el PC Para ver si así No se congela Porque he leído En foros Que puede ser Que sea por temperatura Del cacharro Yo que coño sé Yo que sé Tío Pero bueno Hoy se ha subido Un vídeo Estamos positivos Vale Hoy se ha subido Un vídeo De un nuevo editor Jero Muy buen chaval Muy buena persona Llevo tiempo hablando Con él Ha editado el primer vídeo Y lo ha subido hoy No es perfecto Porque el primero Hay cosas que arreglar Pero eso Que está muy bien el vídeo Y Guay Y seguramente Hombre está aquí Jero Un bujero Hola Y Dentro de Espero que no mucho A lo mejor Estreno Otro editor Vale Los colecciono ya Tío Son Pokémon Llevo Hermano ¿Cuánto voy a tener al final? 15 Pero bueno Es el caso No hay depresión Vale Eh Hasta que recupere Mi cuenta Gracias compadre Hasta que recupere Mi cuenta Que tengamos fe En que la voy a recuperar Esta va a ser mi cuenta Dios mío Dios mío Lo que no me pase a mí Me cago en mis muertos Lo que no me pase a mí Tío Soy un puto desgraciado Te lo juro Yo es que he nacido Para ser un pringao Es increíble Tío Es increíble Menos mal que estáis Lloviendo dinero Ahora mismo A ver No me importaría tanto Si no fuera por la skin del robot ¿Sabes? Y por otras cosas También ¿Sabéis lo que más pereza me ha dado? No es ni coña Lo que más pereza me ha dado Son los ajustes Porque yo ni me ha Yo es que no sé Ni qué configuración tengo Antes en Twitter Le he preguntado Si alguien se acuerda De qué sensibilidad llevo Porque no lo sé Me he puesto esta Que seguro que no es O sea seguro que ahora encima Voy a ser todavía más malo jugando Porque es que no me acuerdo Ni qué sensibilidad tenía Creo que lo demás Ya lo he configurado Qué pringui, pringui Es que es verdad ¿Qué queréis que os diga el tío? Bueno Eh Sin miedo al éxito Hemos venido a ganar ¿Vale? Va a ser muy raro Porque hay vídeos Que quiero subir a YouTube Que todavía no he editado Que son Que son con la cuenta de siempre Entonces Van a Va a haber vídeos Con la cuenta de siempre Y va a haber vídeos con esta Hasta que la recupero Si es que la recupero Es como que se va Ahí un poco ¿Sabes? La gente va a decir A lo mejor subo un vídeo Y si no he perdido la cuenta ¿No? Ya que estamos Hago un poco el clickbait No sé Y El vídeo siguiente A lo mejor es con la cuenta otra vez La gente va a decir Hermano ¿Eres un cabrón? No Es que como tengo vídeos Programados Bueno Da igual Yo qué sé Agüita Y a vivir Ajo y agua ¿No? Que se dice A joderse y aguantarse Voy a agradecer El tremendo y espectacular Increíble apoyo Alex Zax Muchísimas gracias Por el prime Cuatro meses GH Gracias por todo el dinero que llevas Es que ya ¿Para qué? Es que no merece a pena Ni contarlo Estás loco Muchas gracias GH Nah wey Gracias por los 10 bits Ponle VIP a Jero Coño Es verdad Es cierto Un momento Uf Jero Puedes escribir otra vez Para que veas tu nombre exacto Es que no me acuerdo También te digo eh Acaba de llegar Tampoco nos motivemos eh Tampoco nos motivemos Que Jero acaba de llegar VIP ya del tirón Uf Soy Jero Bueno venga Si vamos a portarnos bien Vamos a portarnos bien Vamos a tener confianza En que va a dejar de ir ¿Dónde coño está? Hostia Muchas gracias Compadre Estoy de broma Jero no te hago VIP Ya está Le he dado VIP A un chico que se llama Pedro Me he equivocado No 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 me he equivocado Eh bueno Prosigo GH Gracias por los 10 bits O sea Nah wey Perdón Es que ya me lío Eh Ya Yaoko2008 Gracias por los 10 bitazos KaviYoutube Gracias por los 10 bits Te seguiré apoyando Voy a hacerte un dibujo Ahora zóndete conmigo Jeje Y el código Random Life prevalecerá Por vida Menos mal que eso No lo he perdido Es lo más importante ¿No? Siendo sinceros Al fin y al cabo Es mi trabajo Así que Menos mal que eso Por lo menos No lo he perdido Porque si Si hubiera estado ahí Oh Si hubiera estado el código ahí también Buah Me empiezo a rayar Pero es que ¿Os dais cuenta de que salgo de una Y me meto en otra? Salgo de una Y me meto en otra No estoy tranquilo Dos días Que diga ¿Está todo bien? 800 personas Hola O sea Es increíble Cuando no me pasa una cosa Me pasa otra No sé Es que En fin LucasXD75829 Muchas gracias por los 10 bitazos Espero que se solucione Miguel Y si te hackearon Espero que no te hayan puesto de nombre Mil granillos On60fps No me han hackeado Yo creo que eso no es Además tengo la autentificación De los códigos Tengo lo del correo de contacto Tengo lo del O sea Tengo todas las verificaciones Que se le pueden poner a la cuenta Así que alguna alerta Me habría salido de Alguien está intentando acceder ¿Sabéis? No sé Es que lo del hacker Aparte de que no Es que no tiene sentido Juglar1234 Muchas gracias por el Prime Me agradezco Madre mía Pero ¿Cuántos? ¿Cuántos bits? Yaoko2008 Hace por los 10 bits Eh... Ethan Crocs Muchas gracias por los 13 bitazos Tu nombre es un poco extraño Espero haberlo leído bien Eh... Neotritu Gracias Por todos los que llevas tú también Eh... Y me falta Y ya está Creo que ya lo he hecho todo Bueno, me falta lo último Que no me ha dado tiempo David54JP Gracias por los 10 bits, tío Miguel Cierra sesión en Epic Games Inicia sesión Con tu correo y contra A mí me pasó Pero que lo he intentado hacer en Google Eso Lo que tú me estás diciendo ahora mismo Ya lo he intentado hacer Que cierre sesión y vuelve a abrirlo Si es que no he cerrado Me he metido y no había sesión ¿Sabes? O sea Puedo cerrar esta Volver a intentar abrir Mira, si quieres lo hago Si quieres lo hago Para que veas que no funciona Restablece contraseña Que no existe la cuenta No existe Es muy raro Si es que A mí no me puede salir un fallo Si me hubiera salido un fallito de eso Ya lo habría arreglado Yo todos los días me encuentro Con movidas de esas Que las arreglo en un momento Y hasta ahí no pasa nada ¿Vale? Para que vosotros os enteréis Es porque ya es que no sé Qué cojones ha pasado Borolasmania2 Muchas gracias por los 10 bits Miguel, te hackearon la cuenta Y los hackers se pueden saltar Los pasos de inicia sesión Y eso me pasó a mí Pero entonces Al yo escribir el correo Y la contraseña Y darle a Enter Me diría La contraseña No es correcta Pero no me diría La cuenta no existe Porque si te la roban Existe Solo que tú ya no la tienes ¿Entiendes? O a lo mejor me estoy dando yo Vamos, no sé El momo es X Y hace por los 35 bits Arriba el ánimo No, si estoy perfecto chicos No os preocupéis A las malas Hago un vídeo Comprando cuentas De Paypal De esas de mierda De... Coño No es Paypal No era De... Ebay Que me van a timar 15 veces Pero bueno Intentaré comprarme una Que tenga el robot Me intentaré cambiar el nombre Y ya me acordaré No me voy a acordar nunca De que sensibilidad tengo Pero me tiraré una tarde entera Habiendo directos resubidos En algún momento Me meteré en los ajustes ¿Sabes? En algún directo de 6 horas Me meteré en los ajustes Y ahí Tengo que pausarlo Y copiar los ajustes De la sensibilidad Hasta entonces Es lo que hay Y ya está Que no vamos a llorar más ¿Vale? Hay que jugar Eh... Mirad el silencio Coño Tengo 500 peticiones de amistad Lo que tengo que hacer Hola Tengo que hacer lo de quitarme Las peticiones de amistad aquí Sí Elimínate una Y te envío solicitud ahora No pero No las envío yo Las envío yo Es que quiero ¿Cómo era lo de...? En amigos Añadir amigos Y poner nombre de usuario No, no, no Era lo de rechazarla No sé qué Esto Ah Que si no se me peta el Fortnite Vale Eh... Eh... Xsherfx La S mayúscula Ah, espera Yo también tengo eso Espérate Vale Pues cuando te lo quites Me avisas Sí Eh... Rechazar peticiones Sí Ya está Estoy en lo quité The show must go on Señoras y señores El show tiene que continuar Aquí nadie se va Si hay que grabar Con una cuenta Nivel 3 Sin pase de batalla Se graba con una cuenta Nivel 3 Sin pase de batalla Mierda Si es lo que tú tienes De operación ciclo en llamas Yo había reservado ya también Yo no lo he reservado ahora Ah, pues sí Bueno Se reserva solo No No, no, no No le tienes que dar Lo de reservar Lo hice Mierda Ahora ya no se puede Sí No, pero Miguel Eso da igual Miguel, eso da igual Es como lo con lo de Ariana Grande Tranquilo No sé Pero eso no era Que tenía más posibilidad No No, es un recordatorio Es un recordatorio Es en plan Un recordatorio Que siempre te diga Ahí operación ciclo en llamas A esa hora Joder, ya me está mandando poticiones No, la recontra la chupai Gracias Te invito Rob, voy a la Me la recontra la chupai Pero te voy a poner Solitario Un momento Ahora sí me sale Random Oh my cock Salgado Vale, ya está Gracias a quien me ha dicho Que me la puse en solitario Que tenías razón Hola Hola No, rogalo no Dijo que no Samo sí Sama Juegas ¿Te das cuenta Que justo terminé El pase de batalla El último directo No he llegado A usar al Rick Me lo desbloqueé Y me fui a dormir No puede ser Bueno, es que En serio te lo digo Lo que no me pase a mí, tío Lo que no me pase a mí No pasa, tío Yo quiero hacer un vídeo Con Rick Ahí y tal Justo desbloqueo a Rick Venga A tu casa Gorda puta Joder Oye, ¿me escucháis Hablando por el juego No, ¿verdad? No, no No sé No sé Pero me voy a poner ¿Cómo? Miguel, me sale que estás en la sala Ahora Miguel Estás en Battle Royale Le voy a invitar Le voy a invitar Le voy a invitar Invitarle Invitarle a todos Invitarle a todos Me he unido a su grupo ¿Cómo? Me voy a unir Me voy a unir Está Rómalo también con él ¿Hola? Se ha ido Se ha ido Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Era ese Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Cabrón Es verdad Miguel, pasó lo que dijeron Que le han robado la cuenta Espera Espera Voy a ir para arriba Voy a ir para arriba ¿Vale? Me he metido en su cuenta No puede ser No puede ser Me he metido Lo he visto, eh Eh, Code for K Lo hemos visto Lo tenemos en cámara Code for K Está cazadísimo, hermano Lo tenemos en cámara Epic Games Estaba con el Fortnite de fondo Y digo Eh, se ha conectado a Miguelillo He pensado Se habrá cambiado el nombre De la segunda cuenta Me meto POM ¿Te das cuenta? Epic Games Epic Games Epic Games Echadme un cable Echadme un cable Echadme un cable Sí, esto no puede ser Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Me he metido Voy a por ti ¿Alguien ha hecho clip? ¿Alguien ha hecho clip? ¿Cómo se llama el nombre de ese tío? ¿Alguien ha hecho clip? Lo que pasa Lo que pasa Fuera coña Lo que pasa Es que me he metido Y se ha salido todo rápido ¿Sabes? Porque tenía la Inmigración abierta A ver, recortar A ver si hay clip Si puedo hacer clip Pero esto es raro Porque a ti te ponía Que no existía la cuenta ¿No? Sí, tío Por eso yo estaba dando Por hecho No, pero ¿sabes por qué fue? ¿Cómo te la Y cómo te la ha robado? No, antes Antes yo lo leí por el chat ¿Sabes por qué puede ser? Porque te hayan cambiado el correo ¡Hostia! Lo leí antes por el chat Puede que te hayan cambiado el correo ¿Y cómo sabría su contraseña si no? Sex, 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 sex ¿Eh? Es que yo no sé Yo no sé cómo se roban cuentas Yo no sé cómo se roban cuentas, tío Yo pensaba que se robaban cuentas Con que te enviaban el típico correo falso Que te ponía ¿Tu contraseña? No sé qué Escríbela Sí, sí Yo pensaba que tenía que ser así Que yo nunca en mi vida he caído en nada de eso Porque si no No tengo ni idea No tengo ni Porque además yo tengo la autentificación De esto de Google Y tengo lo de que te envíen un mensaje al móvil Tengo todo O sea, no sé cómo cojones Lo ha hecho Publicar, publicar, publicar Claro, es verdad Miguel, lo voy a tuitear Lo voy a tuitear Ahora mismo El tiron What the fuck Pero, pero tío Fíjate en una cosa rara Que es que tenía una skin diferente, ¿sabes? La skin, sí, tenía una skin como de suety Sí, sí No, pero, pero, no Pero esa skin es mía ¿Sabes lo que ha hecho el cabrón? Fíjate si es puto cerdo de mierda Que en vez de usar mi skin de siempre Se ha puesto la más suety que tengo Claro Copiar Lo voy a subir a tuitear La de la World Cup de 2020, ¿no? Por ahí Sí, sí Qué puto cabrón De los cojones, tío O sea, no me lo puedo No me lo puedo creer, tío Literalmente No me lo puedo creer Me voy a invitar Me voy a invitar Es que lo he Así que sí que te va a ir Pero te das cuenta que no hemos metido todos Tú ni siquiera O sea, no hemos metido todos Sí, 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 sí Claro, yo no estaba en el IVA No estaba en el IVA Y me había dicho Esto qué es Y me he metido Nada, nada, Miguel Yo creo que Estar de temprano lo va a conseguir Además, ha cambiado cosas Porque yo tengo puesto Lo de que no te puede unir ¿Sabes lo que digo? Exacto O sea, ha tocado A ver, lo máximo que puedo hacer Es eliminarte los paus de tu cuenta No, que ya está Tiene el micrófono Eh, PlayStation, chicos PlayStation Tiene el símbolo de PlayStation En el nombre Se ha salido instantáneo, eh Vaya payaso, tú Tiene, o sea Puede ser Puede ser que la haya vendido No creo, ¿no? Tan rápido ¿Cómo? No Da igual que la haya vendido O que no No puede borrar la cuenta Igualmente la puedes devolver Igualmente la puedes devolver ¿No se puede borrar una cuenta? No No se puede, ¿sabes? No puedes destruirla Aunque la venda Es lo que quieras, ¿sabes? Está ahí Es tuya, ¿sabes? ¿Ha guardado mi nombre? ¿Está en PlayStation? Miguel, mira Mira Twitter Mira mi Twitter Que no estoy haciendo spam Que Twitter me da igual, tío Twitter casi no lo utilizo Mira el clip Pero si el clip lo he visto El clip lo he visto El clip lo he visto El clip lo he visto, tío ¿Cómo puede ser, tío? En serio que me gustaría preguntarle ¿Cómo? ¿Cómo lo ha hecho, tío? Hola, bro No te denuncio Dime cómo lo hiciste Te juro que no te denuncio, eh Te lo juro, eh ¿Cómo lo ha hecho, tío? Hay casi 900 personas, tío ¿Viendo? ¿Cómo te robaron? Dios, no esperaba que pasara esto en directo, la verdad Ha sido una pillada Lo que pasa es que No sé qué se supone que tengo que hacer ahora Hablar con Hiper O con Epic Games O con Epic Games, yo qué sé Tienes pruebas, ¿sabes? Sí Me voy a guardar el clip Me voy a guardar el clip Espérate Dios, qué cosa más rara, tío Dios Es que es puto surrealista, tío Hostia, muchas gracias, compadre Ya decía yo que me parecía rarísimo Que te banearan la cuenta por la puta cara No, yo sabía que baneo Si te llegara mensaje Yo sabía que baneo no era ¿Y sabés lo que seguramente has hecho? Nos has eliminado de amigos Eh, yo he pensado que iba a hacer eso No lo quería decir Por si estaba viendo el directo Pero no, no lo ha eliminado Claro No lo ha eliminado, no lo ha eliminado No A ver, no, Ferda está ausente en la lobby No lo ha eliminado de amigos Pero como te elimina todo, tío Paso una cosilla Es que tú también, Sherp Abres mucho la boca, tío Claro, claro Ya, ya, ya Me cagué Eh, no sabía ¿Qué ha hecho? Nada, nada Ha dicho una cosilla Adrián sabe cómo recuperarla Hiper te está ayudando Métete en su directo No le spamees a Hiper nada ahora, tío ¿En serio? No le spamees a Hiper nada No, pero métete en su directo Si no, me voy a meter Pero que no quiero que la gente Le dé la tabarra, tío Que él acaba de abrir directo, creo, además Yo lo dudo Lo dudo mucho Que esté hiper pendiente No, no, no Está jugando a los putos minijuegos No, está jugando a minijuegos Está lo suyo Ya si eso se lo preguntaré luego Pero en su directo no me voy a meter Yo a darle la tabarra Le quitaron la cuenta Ram Don Life Pero cómo consiguió la contraseña O yo qué sé O el correo Que no lo sé, no lo sé No tengo ni puta idea, tío Yo no tengo ningún correo Literalmente no tengo ningún correo De nada ¿Cómo saben tu correo electrónico? Y tu contraseña Ya solo Bueno Es que la contraseña es lo chungo, ¿sabes? No, pero solo con tu correo ¿Solo con tu correo? ¿Cómo saben tu correo? Si tú no pones tu correo en ningún lado El correo yo creo que es fácil de ver Igual Lo difícil es la contraseña Vale Me ha llegado un correo Me ha llegado un correo de Epic Games Leo Buenas Gracias por contactar con el soporte de Epic Games Mi nombre es Y seré el encargado de ayudarte Entiendo Que te has encontrado con que no puedes hacer A tu cuenta de Epic Games Pero se ha detectado actividad sospechosa en ella Ya te digo yo a ti que sí Es que en el correo que he enviado yo He dicho que no quería que fuera a hackear Porque no tenía pruebas todavía de eso ¿Sabes? Por lo que Para ayudarte a recuperar la necesidad Que proporcionen la siguiente información Vale Me piden Me piden Me piden cositas Vale 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 Me piden cosas que puedo darle Vale ¿Y pruebo? Y una captura de pantalla De tu recibo de compra más antiguo y relacionado También te lo puedo conseguir De hecho lo tengo guardado En cuanto reciba tu respuesta Vale Básicamente tengo que demostrar Que la cuenta es mía Y a lo mejor me la devuelven Como eso ocurra Oh Baby ¿Qué recibo has dicho? Recibo de compras Entonces como yo me guardo todo De pavo Claro Como ya me guardo todos los recibos Porque por impuestos y esas cosas Tengo todo El último recibo que seguramente tengas Es el de cuando te compraste el Fortnite Club Se ha cambiado a árabe Se ha cambiado a Es verdad No 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 Miguel y yo árabe Miguel y yo árabe No jodas O sea que es un Dios mío Iba a ser Iba a ser Marracita de golpe Pero de una manera o de otra No lo puedes ni imaginar Ya Pero no se ve Pero mirad ¿Veis? Se ha cambiado el idioma A árabe Está en creativo Está en creativo Vale Eh Chicos Que nadie le invite Que nadie le escriba Que nadie nada Es nuestro momento Es nuestro momento de atacar ¿Vale? Tengo que responder el correo Hablar con Epic Games Y que digan Ah es suya Que le jodan Por el culo Es el plato temprano Lo tiene Estoy seguro Tío O sea es que si fuera Un oname Vale Pero es que tío Eres youtuber Eres muy famoso Es que a las malas Hiper se ha cabreado Pero no he dicho Que no le spamearais Ahora va Se va a pensar Que soy de a mía ¿Qué he dicho? Que yo sepa Hiper En plan estoy viendo El directo Se ha cabreado Con el chaval Que está usando una grieta No sé Me han puesto Hiper se ha cabreado Hiper dice Que no te puede ayudar Y que paráramos de spamear Vale vale Que yo de otra forma No tenía idea De hablar con Hiper Como muchos Me habría preguntado Oye tú sabes algo Porque a lo mejor Yo que sé Pero que el contacto Que tiene con Epic Games No es de soporte Es de creación de contenido Es diferente Claro Bueno Vale Pues que hago Me pongo a buscar Todos los datos Si si a la hora Si si a la hora Me ha pedido un huevo de cosas Me da toda la pereza Da igual Lo haces ahora tío Y antes Pues el gaso Lo ha recuperado antes A ver si no La verdad es que aquí No puedo procrastinar La verdad es que aquí No debería procrastinar Tendría que hacerlo ya Hazlo ya Hazlo ya Hazlo ya Vale no No voy a cortar directo Pero si queréis Entretened a la gente Y yo me pongo a escribir Vale Eh Dios Escucha Ha sido muy vasto Y yo Haberle pillado Ha sido increíble Si Eso ha sido De lo mejor Que hemos podido hacer O sea Eso ha sido totalmente Y sabes lo peor Que seguramente Lo está viendo en directo O sea que lo hemos pillado En fraganti De casualidad Si si Es que además Ha sido rollo No hemos metido No hemos metido Siete Siete en la lobby Si si De repente veo Eh Miguelillo De repente dice Salgado ¿Cómo? Mira Que está en la sala Nos unimos todos Ya ves El clip El clip y clops Le paso el clip A este hombre Salimos insultándole Bueno da igual Nos voy a agradecer Que ese es Victo Espino Que hace por el Prime Eh Polersito Que hace por los 20 bits David54JP Que hace por los 10 bits Adrián UMG Que hace por los 10 bits Hombre Adrián Que hace por los 20 tío Pillada magistral Bits Para pedir contexto Que alguien lo explique Victo Espino Muchas gracias Y ya Adrián ¿Qué me has dicho? Oye Miguel ¿Sabes cómo recuperarla? Te paso lo mismo que a mí Y me la devolvieron el día siguiente Venga que tú puedes Vamos Vamos Hay fe Hay fe Se sigue la lucha Se sigue Se sigue Voy a escribir el correo Que me estoy motivando Y no empezó a escribir Vamos tú Si se cree que va a poder Es con el Miguelillo Real de tan rápido Se equivoca Nadie se la mete A Miguelillo Sin que el que Bueno ¿Sabes lo que tendría que hacer? ¿Sabes lo que tendría que hacer? Tendría que registrarlo Como lo tengo de amigo Hay una página Que puede sacar IPs De los amigos Que tienes en Fornite Lo que pasa Que creo que la cerraron Saco la IP Recupero mi cuenta Voy y le pego un tiro Fin del ciclo Estoy de coña Estoy de coña Estoy de coña Todavía pica Espera esto Y me marearán ¿Estás de coña Con lo de las IPs O con lo de pegarle un tiro? ¿Eh? Con todo Con todo Ah vale O sea que no existe Lo de las IP No Eso sí existía Pero creo que Lo cerraron Las páginas Su usuario de PS4 Chicos Vosotros investigad Investigad Busca información Usuario de PS4 Árabe Sin amigos Y seguramente A lo mejor el chaval Ese es el que ha comprado La cuenta Y ahora le cae Un ataque SWAT En su domicilio ¿Sabes? Realmente Bueno Pero no compré cuentas En internet Pues ya está Ya Es que es eso Si compras una cuenta En internet Es que es sospechosamente barata Amigo Es roba Seguro Es roba Sí, sí Venga Venga va Imagina que Venga Voy a hablar con este hombre Imagina que la sacas Ahora Ahora mismo Imagina No creo Yo sí creo que la vas a sacar Más pronto A ver Es que con estas pruebas Lo haces de una Rapid Es que claro Él tiene todo Y en fin Es lo que he dicho Que no supo nada Y dice a Miguel Es que tiene toda la BCK Que ha jugado Forn y grabada Ya ve Tengo pruebas infinitas Yo lo veo Literal Tienes video Directo Puto infinita O sea Literalmente es que no puede ganar Bueno Que nos metemos En some words Yo estoy escribiendo eso Voy a tardar Lo que hace Lo haces bien Sí, sí, tú dale Tú dale Pero lo vas a hacer Eso está hechísimo Usted llega a nivel 5 A mí me he quedado poco Para el nivel 5 Guau tío Pues que puta He hecho la misma broma 200 veces Chicos Problemas de la fama Ya ve Que puta cocida Si a ti te lo han hecho Y no eres rubio Tú imagínate Cuánto Me voy a invitar El clip se llama Cerdo En mayúsculas Bueno Voy a poner el clip Para la gente Que esté llegando ahora Básicamente me han robado La cuenta de Twitch O sea De Epic Games Y tenemos pruebas Y estoy mandándole un correo A Epic Games Para intentar solucionar El asunto ¿Vale? Porque hay gente Que está llegando ahora Pidiendo contexto GH Muchas gracias por el dólar Y Por cierto ¿Te puedo agregar esta cuenta? Si puedes Si tienes tiempo GH No me puedo creer No me puedo creer No me puedo creer Que en esta situación Me pidas que te agregue No me lo puedo creer Puede ser No puede ser No me lo GH No me lo puedo creer De verdad Estás loco No Las reputas no O sea Dice Bueno En la otra no me tenía agregado Así que ahora ya Ahora Cuenta nueva vida Nueva ¿Sabes? GH te quiero mucho Pero de verdad Tienes menos tacto Es como acercarse Se le ha muerto La madre Al amigo Te acerca Bueno ¿Y la creencia qué? ¿Me deja el Call of Duty? ¡Qué momento, tío! Lo primero que dices ¿Sabes? Y la Play Tú lo vas a jugar ¿No? Ya la Play no la gusta Creo yo ¿No? Entonces O no juegas ¿No? Martín Grárate por los 20 bits Estos son mis primeros bits Que mando acá Por lo que tú quieras Pero Lo que tú quieras Literalmente así soy GH no te rayes No me voy a enfadar Por eso Pero tú un poquito más de tacto Tío Mi clip se ha sacado En 4K Tío A ver Ya le he pasado el clip Vale Hostia Muchas gracias Compadre Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Voy a seguir a los mil Me voy a pasar por el chat El clip El clip y globes Chicos Ah, bueno Nada, 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 nada Hostia No No No, espera O sea que lo que de ver Lo estoy pasando por el chat Miguel eres el punto amo Gracias ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién me ha dicho eso? Monarca 78 Muchas veces por los dos meses No es En verdad En verdad No, no No te falta que te den dinero para eso, GH Si eso Me lo pasas por Discord Que ahí se me tiene agregado Tú toda la información que recaudes Me la pasas Tengo muchas pruebas de que es mi cuenta Porque como ya he dicho Soy creador de contenido De Fornite Desde hace años Y la hace spam Y la hace spam A ver si spam Chicos Chicos Dijeron Me acaban de decir por mi Discord Que le habían He dicho por el chat de Miguel Me parece Que era la cuenta de un tío Por Play Me dijeron el nombre No lo voy a decir ahora Porque están en directo Pero le he mirando la cuenta Y solo tienes juegos Minecraft y Fornite Está conectado Y me pone que Está en idioma árabe Si Yo nosotros lo veo en idioma árabe También Si A lo mejor Para que no sacamos información fácil No Pero es una cuenta de Play Claro No Si Yo también se lo sé Porque he visto el clip Y se veía el símbolo de Playstation Encima de la cabeza Del personaje Justo cuando nos hemos metido ¿Sabes? Claro Les voy a pasar también El enlace de Random Life Lo que no me pase a mí Hermanito Es que es lo que estaba pensando Esta tarde Justo antes de practicar el piano Leo Twitter Y veo ¿Me puedo hacer no sé qué? ¿Qué me han robado la cuenta? Y yo Ni de coña le han robado la cuenta Porque no le pueden pasar más cosas Me meto Y en directo Me roban la cuenta en stream Poh No me lo puedo creer El puto directo me meto Bueno chicos He perdido la cuenta No sé qué Nos metemos Y está todo el hacker Jugando con mi puta cuenta Tío No me lo puedo No me lo puedo creer Literalmente Mi hacker más tonto del mundo Está guapo la cuenta Está guapo la cuenta Hijo de puta Joder No tiene la remigada Seguramente se ha metido en árabe Pensando que ahí son las 4 de la mañana Empanadísimo Es que a esta hora no se va a meter nadie Y a literalmente a 200 personas conectadas 4 personas en su grupo ¡Te hemos pillado! 4 personas más 915 espectadores en directo ¿Sabes? A todas por culo El chaval se habrá agobiado un montón Estará Estará Habrá estado Yo qué sé Viendo las skins Bueno veas que guapo Los picos No sé qué Y se escucha ¡Ay papita con la voz! Es verdad Con el chat Porque teníamos todo el micrófono puesto O sea Habrá escuchado a todos ¡Ay! Y se está ido corriendo ¿Sabes? Sí, sí, sí ¡Cabrón! Habrá escuchado eso Perfelicante Qué guapo ¿Verdad? A 7 días de la nueva temporada Me roban las cuentas Confirmado Justo cuando tenía que grabar 15 vídeos Que tenía que pensar hacer Hoy Porque si no No me va a dar tiempo De editarlos Confirmado Da igual Hasta tarde grabamos No sé qué Es que le falta Que le caiga un metodito En la casa Por la mañana Por la mañana He dicho Chicos Hay que darse prisa Que si no me da tiempo De grabar todo Salgado Cierto el mundo Sí, yo estoy Robado Yo hoy puedo Yo hoy puedo Nos metemos Es que siempre me pasa algo Es que siempre me pasa algo Recupera la cuenta Y dice Bueno chicos Vamos a grabar Es que es una goma nuclear Me gado porque digo Me dice Miguel Voy Ahora voy 30 minutos después Me han robado la cuenta Sí Me han robado la cuenta No se puede hacer nada hoy No se puede hacer nada Esto es ridículo tío Esto es ridículo ¿Qué cojones? Vale Me pide la dirección Pero eso No, no le voy a decir nada Menos más que tengo Hamachi Porque si no No te diría Ni puta idea Cómo encontrarla Debes desactivar Vale Es Hamachi ¿Para qué sirve? Para hacer un LAN O sea Para meter cuatro ordenadores En un LAN Aunque en realidad No esté en la misma conexión De tu casa ¿Sabes? Ah, vale Copiar Pegar Bueno El que ha enviado el correo De contacto Falso ¿Eh? ¿No iba a decir eso? No, tío ¿Te imaginas que ahora es el hacker Que ha creado una esto De Epic Games Para contactar justo contigo Que te han robado la cuenta Claro Lo que he dicho Lo que he dicho Lo he pensado Y me asegura de que De verdad El correo es este O sea La página web Dice No No me asegura De que el correo Es el de verdad Ah, no Yo te decía La cuenta La página web Que ha creado el tío Una página web Solo para Hacerte creer Que es la oficial Llegarte más información ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, espérate ¿Qué ha dicho GH? ¿Cómo? A ver No sé si te has metido ya A la Play Pero me aparece Tu cuenta de PS4 Con el da de la y al que no sé qué Y dice la descripción Gracias al que me cambió la cuenta ¿Qué? ¿Cómo? Pero la cuenta Yo no tengo Yo llevo significación De la Play Cinco años No entiendo Gracias por el dólar Adrián ¿Qué me has dicho? Que sepas que el grupo Lo tenéis público Y me puedo unir ¿Pero para qué lo dices? ¡Cabrón! Bueno, no pasa nada Porque apenas tengo gente Agregada en esta cuenta Pero los demás sí Gracias Adrián Por los 10 bits Víctor Gracias por los 39 bits Miguel Perdí septiembre Por nueve Vez consecutiva ¿Cómo que han perdido septiembre? ¿Los exámenes? Ay, 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 ay Susuario Bueno, GH Está jugando el tío Está en la sala No hace nada Está en la sala Viendo sus skins Tiendo Ay, qué bonita está esta skin Lucas ha pasado Una roba de un tío Me pone este el hacker Lo dudo Porque está la cuenta en Esto es como con los móviles Lo roban Y luego mira Dónde está con el tracker Y te aparece en Casablanca De Marroco Bueno, voy a ver si ¡Hostia! Ay, me dice Me dice El nombre en pantalla original Con el que creaste la cuenta Ese era No Me lo cambié Sí De la cuenta Es monra con 4 9 Es verdad Es verdad Creo que solo me lo cambié una vez ¿No? Espero que sí Porque si ahora le doy información Que es mentira Va a decirte ¿Quién coño es? No, porque ya has dejado Un juego de pruebas Así que Mi cuenta Yo no sé cuál es mi nombre Si me pasa Ah, ya sé cuál es Ya sé cuál es mi nombre Vale, vale O sea Yo me he cambiado de esto Solo una vez Vale, Marti Cacho Si es que yo En verdad me venía Que esté el chat aquí Porque la gente sabe más cosas De mi cuenta Y de YouTube Y todo eso Que yo te lo juro, eh ¿Qué cojones? Tres Los nombres de usuarios De las cuentas externas Que estén O hayan estado vinculadas A tu cuenta Epic Games ¿Cómo? La de Random Life Y... No pone de Google Facebook Twitch Ubisoft Playstation Equipos Steam Yo qué sé A ver Google Pero dice asociadas ¿Cómo que asociadas? Ah, por ejemplo Cuando vas a hacer Por ejemplo Vinculadas Sí, vinculadas En plan Twitch Lo tienes vinculado Con Forrest ¿No? Creo que sí Pues Pones Twitch Vinculadas Pues A ver La de Twitch Sería la mía La de Google Supongo que será Tienes también YouTube Ah, YouTube seguro También lo tienes Con esto seguramente Google no lo sé Con Twitch Playstation no Xbox no Steam no Nintendo no Ubisoft no O sí, a lo mejor sí ¿Eso dónde se podía ver, tío? ¿Tú tienes una Nintendo Switch? No Vale, pues Con Nintendo No lo tienes configurado Entonces Pero con la Play Sí, seguramente Pues si tienes la cuenta ¿Tienes la cuenta en la Play? No, no Pues si no entras Hace cinco años No tienes Fortnite ahí No En Epic Games se ve Ya lo sé Pero no No tengo cuenta Chicos No puedo mirarlo De dentro ¿Cómo? Uy, qué divertido El Fortnite También te digo PS4 Lo no tiene Vinculado Fornite Entonces Por PS4 No tendrás Ya que ni has jugado Fornite No Yo supongo Que como mucho Yo supongo Que como mucho Tendré Me habré Me habré vinculado Alguna de estas Rollo Ubisoft Alguna cosa de estas Que decía Si vinculas tu cuenta Ubisoft Con no sé qué Te regalamos No, pero Con Ubisoft No han hecho nada Creo ¿Con qué han hecho? Que yo hubiera vinculado Algo para que me dieran ¿Sabes lo que quiero decir? Aquí me pone Aquí me pone de opciones Google Facebook Twitch Ubisoft Playstation Xbox Steam Y Nintendo Esa es la opción Twitch Google Twitch Google Y Twitch Google Y cuál más Con Xbox han hecho Pero yo no la llegué a hacer Porque soy muy vago Con Steam Yo creo que no No, con Steam no Con Steam no han hecho Con Xbox nada Porque no No En Playstation nada Tú no eres mucho De vincular cuentas No, es que a mí Siempre me dan mucha puta chapa Pereza esas cosas La verdad A lo mejor Pues no, solo con Google Y Twitch seguramente O máximo Mira el Discord de mods Voy Ayer voy Dios, me está hablando Todo el mundo Por Discord Chicos, muchas gracias Por todos Que están intentando Ayudarme Sí, vale GH me ha pasado Mi cuenta De Pero GH La cuenta que me ha pasado Es la mía De Playstation Y está igual Que como yo La dejé Yo es que creo Que ese nombre Yo creo que ese nombre Aunque es Sash O sea, esa descripción El desgracia Que me cambió la cuenta Creo que esa descripción La puse yo por algo Pero es que yo no me meto En la Play de hace 5 años Yo ya no me acuerdo Tío El Jero diciendo Día que estreno Día que estreno Editor Día que estreno Editor Y Y subo mi primer vídeo Te roban la cuenta Épico ¿Sabes por qué puede ser Miguel? Por el Geometry Dash ¿Te imaginas? Nada que ver Puede ser por el Geometry Dash Yo es que por eso Lo tengo comprado Me han pasado tal cual Moncha, tío Gracias Me han pasado tal cual Su idea de la Play Hostia ¿En serio? ¿En serio? ¿Me metí? ¿Lo puedes moerar? ¿Pero eso qué es? Este es el link Que encontré en Google En el que aparece Su ID de Play en árabe Es su misma idea Y dicen que mires House Party ¿Qué es eso? House Party es el grupo de Play No voy a negociar con secuestradores No voy a negociar con ellos Voy a recuperar mi cuenta ¿Entiendes? Amigo If you're looking at this You are fucked Bye bye No voy a negociar con nadie No voy a negociar con nadie Voy a recuperar mi cuenta Que me metan House Party Y la Play ¿Sabes? Ese tío Ese tío no sabe con qué se ha metido Me la chupas Estoy escribiendo ahora mismo La denuncia judicial Espérate Esto es muy reconquista No estoy seguro De cuáles tengo Si las tengo Supongo Un momento muy lluvia de sangre Oye ¿Róbalo y sacado si bien aquí? Si Están en grabando No molestar Seguramente se están hablando Cosillas Se han ido Es que lo digo Como estoy escribiendo esto Si me entretenéis un poco A la gente Yo es que no se hace dos cosas a la vez A lo mejor si Poned música o algo Yo es que si tío Vale Cuenta un chiste Venga Si Dale Que tu culo está triste No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer tío Joder Vale Te cuento un chiste Vale otro Había un patito Que respiraba por el culito Se sentó Y se murió Pero 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 la gracia Que se murió Si asocie Mi cuenta De Twitch Es Esta Dos puntos Espacio Vale 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 Ahora voy a poner música con copy Porque este Bueno se va a subir a resubido No, no, no ponga música con copy No ponga música con copyright No ponga música con copyright Eh Que sabes que Tengo mi canal El que resubo los directos Tiene dos strikes Estoy a uno De Que me borren un canal Con 80.000 suscriptores también Porque claro que sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga destino ¿Qué más? Tiene para mí Lo recibo con el pecho Si estoy preparado Ya me da igual Y también tenemos un strike En random life También tenemos un strike En random life Los colecciono Vamos Joder La última vez que escuché Esta canción Partí mi cama ¿Vale? Es verdad La última vez que escuché Esta canción Salté Y partí mi cama Creo que no quiero Que ocurra otra vez Vale La quito La quito No a ver La puedes dejar Ahora estoy como Tengo depresión No creo que me motive No creo que me motive mucho hoy Vale Espera Lo que pasa es que tiene copyright Busca la que no tiene ¿No? No Esa no tiene copyright Voy a buscar Que en realidad sí tiene Pero bueno Publicaciones ciudad Ciudad, estado, provincia Desde donde realizaste compras En la cuenta Yo te lo digo amigo Tengo toda la información Esta Ya está Eso lo puedes subir Que es sin copyright Supuestamente Puse música de depresión Sin copy Pero esto No, depresión No, 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 no Pon hype music Hype music Aquí no venimos a llorar Aquí venimos a ganar la batalla Vale Vale He puesto Ubicación Ciudad, estado, provincia Desde donde realizaste la compras En la cuenta Vale Vale Y le voy a poner Que si necesita la dirección Se la doy Esto tiene copyright No Puse música así Como hype sin copy Pero así no me puedo concentrar Pone no copyright Contador Para recuperar mi cuenta Poneme un contador Para recuperar mi cuenta Te lo haría Pero no puedo hacerlo Tienes que ponerlo en el OBS Mira te paso este Hermano pero que así no puedo escribir Así no puedo escribir No sabes poner música Espérate Tengo que parar Escribir Para buscarlo yo Un momento Mira Te digo Espérate Espérate Mira Pon música de Mira Hexagon Force ¿Cómo se llama el tío Que hizo Hexagon Force? Este tiene un montón De música muy Muy chula Mira Miguel Pone esto Waterflame Waterflame Tiene cada puto temazo Miguel toma Pon esto en el En el El directo Con un contador Y haces la tontería Máxima Y consigues Mira el canal De este tío No me tomo No soy capaz De tomarme nada En la vida En serio Espérate En general Ojo Que ya llegan Miguel que llegan A los mil personas Voy a llegar A mil espectadores Viendo El directo En el que me roban La cuenta Que no estoy haciendo nada Más que escribir Un correo Están a 49 personas Bueno ¿La pongo? Si Esa está bien Pero que Puedes buscar más de ese tío También Vale Voy a poner esa Por ejemplo Ponte jumper No tiene copy Lo sé Lo sé Vale Siguiente paso Para recuperar mi cuenta Los últimos cuatro dígitos De la tarjeta Con la que hiciste El primer pago de la cuenta Vale Eso te lo puedo Te lo puedo proporcionar Amigo Te lo puedo Te lo puedo Proporcionable Pero tengo que buscarlo Un momento Proporcionable Bueno chicos Lo que Miguel no está Podéis suscribiros Utilizando Vuestro prime Vuestros primos Si tenéis algún primo Le podéis seguir Utilizando prime Si queréis Utilizar vuestros prime En utilizarlo Y apoyar A Miguel Siempre es agradable Es verdad Que estamos en September ¿No? Hoy es el mes Que son más gratis Más gratis No, más baratas Las suscripciones ¿No? Si no me equivoco Ni he hecho promo Eso Hoy es el mes En el que cuesta menos Las subs Chicos Por si la creéis De aguacate De aguacate sabe Sabe Aprende Un grande Vamos allá chicos Espirra en recuperar Cuenta que te han robado Un árabe A por ellos Hablando con Epic Games Insultando a su familia Al mismo tiempo Vale Utilicen el código RANDO LIGHT Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¿Por qué? Porque mi código No funciona Porque me lo van a quitar Let's go Solo coleccionamos éxitos Muchísimas gracias De aguacate Por el prime Agradezco la suscripción Y te mando un fuerte abrazo Y David54JB Gracias por los 10 bits Momento en el que se le ve La tarjeta a Miguel Y la caga Aún más Lo he pensado Y iba tapándola con la mano Porque ya es que Si algo puede salir mal Me va a salir mal Me he callado Un ídolo de masa Y Rohan768 Gracias por los 10 bits ¿Por qué? Gracias por ayudarme Ahora sí sé que puedo Ahora sí sé que Hacer cuando me estoy cagando Ah, vale Me había asustado 6 Un ídolo de factura De una compra de Epic Games Store En el cual se cuenta En la parte superior De tu recibo de Epic Games Y empieza con la letra A, S o F Cuidado con las gafas, Miguel Creo que tengo eso Un momento ¿Lo tengo? Dime que lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo Hola, bro, play Yo te maduro el chat Mientras tanto No lo encuentro Oh, si lo tengo Va a morir No tiene nada que hacer Tengo toda la información Que hace falta Para demostrar que es mía Let's go Mucha gente se pregunta ¿Por qué Miguel es tan Sexy Y tan gamer? La respuesta es Utilizando el código RANDO LIFE Más escrito Lo tengo al Fortnite Vale Si lo pones Si llamas Si lo pones Ahora mismo Te incluirá La tura de 4 metros Eso va en el precio Chicos Eso va en el precio A ver ¿Cómo vais? Pongan el código RANDO LIFE Más escrito Lo pongo en el chat Por si acaso No lo habéis entendido Empieza con la A La S La F Y luego 9 dígitos 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Pero este tiene más bro ID de la factura Este código Tula de 4 metros Asegurada Lo saben por expertos Hay que abrir un champán Miguel Si funciona De logo Por si acaso Como que me cae Y te baneo RANDO LIFE Si, si Así Así RANDO LIFE Vale RANDO LIFE Hombre Hay que hacer broma Un poco Ser muchas gracias Por acompañarme En momentos difíciles Nada Literalmente No estoy haciendo nada Si Hablar Me sirve Me vale Me sobra Me basta Osea El tío me ha pedido Un ID de factura Solo un ID de la factura Y yo le he pasado 4 fotos De 4 facturas Con toda la información 10 veces más Lo que me ha pedido Vale No se puede ser más humilde Que el pan a Miguel Vale Que más Una captura de pantalla De tu recibo de compra Hermano Ya está Está todo Y en cuanto recibo tu respuesta Estaré encargado de seguir Vale Ya le he pasado toda la información Le voy a poner Si hiciera falta Cualquier Cosa más Déjemelo Saber Toma Si le he pasado todo El clip Fotos El canal de Youtube El canal de Twitch Capturas de compras Información Todo 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 Le he pasado todo Ese tío Tiene que estar ahora mismo Llorando Eres un arabe aleatorio Con mi cuenta Sabes lo peor A mi hija Quiero la cuenta De Instagram Hasta tu pack Si hace falta Le paso fotos De mi culo Lo que fuera necesario Solo para el robot El robot Ya es un ID de masa Creador del canal Día Y le voy a poner Una carita sonriente Al final Para transmitir Amabilidad Blablabla Vale Es que lo tenéis en público ¿No? Si lo sabemos ¿Quién eres? Ay no sé No me conoces Tendría que decir que sí Tendría que decir que sí Ah es muy para Vale No reconozco las voces Gracias compadre Es que Mucho tiempo ya Hola Hola en privado Anda Róbalo Róbalo no está Llámalo Anda Vale Me voy a Me voy a volver a asegurar De que el correo De contacto Es el bueno Porque como ahora Este es otro hacker Ya me muero Eh Gracias Casi no me suben Hola Reservado ¿Cómo va? Eh El tío está acabado O sea El hacker Creo que también había encontrado Su cuenta de play Super random Pero no me lo había Vale chicos Aseguradme Que el correo Help Arroba Support Punto Epic Games Punto Es verídico Yo diría que sí Además de que no No me podrían Me ha respondido A un correo Que yo he enviado Desde el equipo de soporte De Epic Games O sea que es imposible Que sea un hacker Porque ni siquiera Tenía correo primero Para responderme Si este ya es hacker Yo ya no puedo hacer nada Sí 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 Bueno yo Yo diría que sí Help Arroba Support Yo creo que es este Vamos Vale Adrián Vale Adrián 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 gracias De ti me fío a muerte Vale Hashtag Free Rando Live Enviado Enviado chicos Enviado correo Ahora ya solo queda esperar Esperemos que este hombre Pues ya está ¿no? Bueno a grabar ¿Cuándo jugamos? A grabar Después de 225.000 años Vale Ya lo he enviado Podéis expulsar al bot ¿Qué le haremos sin H al árabe? ¿Quién ha puesto las cuestas? Chicos Os dais cuenta De que vas a ir perdiendo Porque si recupero mi cuenta Tenemos su IP de la Play Tenemos Tenemos Información Prodigiosa Como se diga Sobre él Pero no se sabe 100% Si es el de la Play A ver Él tiene mi cuenta A las malas Intento ponerme en contacto con él Para que me diga Quien se la ha vendido ¿Sabes? Vamos Ya las buenas Ya las buenas Llamamos un sicario Si transformo esto en una película Si transformo esto en una película La podría es muy parda La podría es muy parda Historia de acción Rollo Subo un video YouTube Ofrezco 1500 euros A quien me ayuda a encontrar Ese hijo de puta ¿Sabes? Ya full motivado Van 200 hackers a su casa Yo lo haría En plan 100 euros Por 100 euros No, no La guerra nunca Estas cosas nunca terminan bien Es mejor Seguirse Acaban con unos muertos Uno de los dos muertos Solo uno de los dos sobrevivirá Esta épica batalla de rap Del friquismo Bueno Yo ya envío el correo Si hiciera falta algo más Ya me lo dirían Así que de momento Ya está, ¿no? Gamers Vamos a fingir que no ha pasado nada ¿Vale? Y jugamos Por favor Epic Games Os he tocado mucho los huevos Soy consciente Pido disculpas Pero también He hecho que mucha gente Se lo pase muy bien Con vuestros juegos En concreto Fornite Tío, pobre Pobre Pero es muy Ayudadme Ayudadme Epic Games Ayudadme a recuperar mi cuenta Por favor Gracias Uh Dios A la vez Hostia Se ha desconectado el cabrón Miguel Chicos, no me sale No le voy a enseñar nada Es lo que iba a decir, eh Cuidado, cuidado Cuidado Que no me sale ni conectado Ni desconectado No le habléis Ni le escribáis nada más A ese hombre, ¿vale? Es lo que he dicho antes He dicho que mantengáis perfil bajo A ver si ahora el chat Se ha puesto a hablarle por la play No, pero mira No, me habían dicho Que se habían puesto Está eliminando Está eliminando a los amigos O por lo menos Ya no tengo agregado Pues sí No, tío Que toca pelotas Me va a borrar Todos los amigos Tío Sí, yo no te tengo ya de amigo Ah, qué Qué cabrón Qué cabrón Me va a hacer Me va a hacer perder el tiempo Volviendo a agregar Toda gente Hostia, tenía como 4.000 pavos Hijo de puta Seguro que se los va a gastar Es verdad Que dijiste Nada, soy millonario Cuando te compré esta Morty Llevo ahorrando pavos Toda mi vida Y seguro que se los va a gastar Todos Y sabes en qué se los va a gastar, ¿no? Todos sabemos en qué se los va a gastar Que hay en la tienda ¿Qué hay en la tienda ahora? La mayor gloria se va a gastar En la mayor gloria ¿Qué hay en la tienda ahora? Si se compra Si se compra la Galaxy No pasa nada No es tan fea No, pero se va a comprar la skin De puta suerte Y la mayor gloria Mira abajo Baja todo Se va a comprar Seguro que se va a comprar Seguro que se va a comprar Este skin No se pasan los pavos de plataforma No se pasan los pavos de plataforma Es verdad Es verdad Vale, vale, vale Léeme todas las donaciones que te hice ¿Qué me has puesto? Miguel, pon este temazo No tiene copy, tranqui ¿Eso? ¿Eso? Vale, perdón, Adrián Gracias por los 10 bits Bueno, pues entonces No se van a poder gastar mis pavos Es verdad No se pasan los pavos No deja que él entre en las peticiones ¿Qué petición? ¿Qué petición de amistad tenía yo? O sea, ¿qué amigos agregados tenía yo Que me dé pena perder? En verdad nadie, ¿no? O sea, tenía cejo ya hiper Pero se lo puedo pedir otra vez Tenía chui Se lo puedo decir otra vez No pasa nada No sé O sea, creo que no Tampoco es para morirse Tenías a... ¿Me están tocando? Pues que se me he pedido de Amazon Pero no hay cuatro amigos en común que tiene O sea, yo tengo cuatro amigos en común Que él aún tiene agregados Sé quién es uno de esos amigos ¿Quién? Ellen Hostia Estoy seguro, tío ¿Te imaginas que es simple y se me... Tío, no puedo... No puedo copiar No puedo copiar el puto enlace del vídeo Vale Cojones Lo voy a poner en el buqueador de Google La Virgen me va a explotar la cabeza Bueno, chicos Eso, ya está Voy a poner la canción que me ha pasado aquí a Adrián La maravillosa persona Adrián Eh... Pegamos fe, ¿vale? Hay posibilidades Adrián ha dicho que le robaron la cuenta y le recuperaron la siguiente Y yo le he pasado toda la información que me ha pedido el tío No hay posibilidades No ataquéis Nuestro ataque Es el sigilo El ataque sorpresa Que él no sepa nada No le escribáis No le mandéis mensajes a su idea de la play Nada Silencio Callaos como putas ¿Vale? Callaos ¿Somos mil? He llegado a mil Nana De locos Miguel, Miguel, Miguel Recuperaremos mi cuenta Miguel, mira Twitter Te lo paso Muchas gracias En serio lo digo No digáis nada Lo digo en serio Si alguien se pone Gilipaos ya Miguelillo No sé qué Le estáis dando Le estáis dando posibilidad de que haga algo De que la borre No le digáis nada Mira lo que te voy a hacer por Twitter Por el Discord Dios santo Qué temazo No me ha tenido la Virgen No lo enseñes ¿Qué me has dicho? ¿Que ponga como? Discord Sí, Discord Mira Discord Ya estoy Me encanta Twitter Ahí está la gente Dios, Sher Literalmente la peña tiene Oh 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 Oh, he fucking dead Me han pasado Sher Un tío que por Twitter Me han pasado Capturas De su idea de la play De él metido en el juego Todo Todo Hermoso Estás tieso Estás tieso, tío Estás tieso, tío De los últimos 20 segundos ¿Qué ha pasado? Nada, que he visto tu tweet O sea, cómo ha pasado He donado y no has dicho nada Perdón Ya voy Es que estoy empanado Eh Twitch Sendan 963 Putada por los 245 bits Un poco de apoyo Para mi YouTube favorito Código rándula Muchas gracias David 54JP Gracias por los 10 bitazos Golpe a la cuenta de miligranos Controlada por el jeque árabe De Dapa DLC Del GTA, literal, eh Esto se ha convertido en una guerra cibernética Bueno Eh Eso Vamos a mantener la calma, ¿vale? Y quiero Quiero grabar de una puta vez Vamos a ver si podemos Si podemos jugar a algo Dios, estoy muy hypeado Por metérsela Al árabe, tío Se imagina que es un chaval De 12 años Que se ha comprado una cuenta Que no sabe ni de quién es Y que simplemente se la ha comprado Puede ser En dos días En dos días pueden vender una cuenta A lo mejor Tú piensa que tenía casi todos los paraguas de todas las temporadas Tenía todos los paraguas menos uno Que tenía Tú imagínate que la ha vendido todo barata El tío ¿Sabes? Y que ese chaval ha dicho Puede ser un chaval que no tuviera dinero para skins Se ha metido en Ebay Y ha dicho Coño, esta cuenta Está guapa Tiene un montón de ¿Sabes? Como cualquier persona puede hacer en la vida Y se la ha comprado Y ahora le está cayendo bullying Y no sabe O sea, vamos a No hay que hacer como los americanos Que a la mínima te tiran una bomba Y luego resulta que eran cuatro niños ¿Vale? Vamos a mantener la calma Yo tiraría la bomba igualmente Qué buen vídeo está grabando Debería hacer vídeo de esto Es un videazo, ¿no? Sí, sí, sí Pero subilo rápido Sí Es que además Tengo que subir Tengo que subir el de la cama Y luego este De la cama Bueno, pues Llamo a los pibes Sí Venga